Hola mis queridos amigos, hoy traigo un nuevo video para el canal y vamos a continuación Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de esto, si, de eso, una fuga ¿Qué es una fuga? Ya saben, es una pérdida gradual de energía que se produce en un semiconductor o en un conductor En este caso tengo un ejemplo J700, el cual tiene una fuga en una de sus líneas, por ende el dispositivo se descarga Entonces vamos a analizar, ¿cuándo tenemos esto? Muchas veces nosotros asociamos esto, algo físico, algo visual, algo que nosotros podemos ver Pero en la microelectrónica nosotros utilizaremos esta herramienta, vamos a pasar acá Vamos a utilizar esta herramienta que se llama fuente, para los que no saben que es eso, se llama una fuente Bromeando, yo aquí molestando la vida de todos los compañeros que están iniciando Ese elemento es el que se va a encargar de determinar cuando hay esto, cuando hay una fuga ¿Listo? Entonces vamos a pasar acá rápidamente y vamos a analizar Esto es lo primero que nosotros hacemos Conectar todos los dispositivos a la fuente de alimentación Para ver qué comportamiento tienen a la hora de que nos llegan los dispositivos Que le diga al cliente, hey, es que a mí se me descarga el equipo Entonces me, bueno, que no le dura la batería, que este, que lo otro Entonces nosotros utilizamos la fuente de alimentación que vemos allí Para analizar los comportamientos en los dispositivos Entonces vamos a analizar con la fuente de alimentación el comportamiento que tiene este dispositivo Vamos a ver, eso es muy fácil Simplemente cogemos la fuente de alimentación, allí vemos los cables Y lo conectamos, incluso vamos a ver acá, aquí en la parte superior Por este sector vamos a ver lo que es el microscopio acá Ahí vemos el microscopio Y vemos que está bastante, lo que es el puerto de la batería Está bastante deteriorado, hay que hacer una reparación Hay que cambiarle eso allí Entonces vamos a ver el comportamiento que nos toma el dispositivo cuando lo conectamos Entonces simplemente conectamos positivo, negativo y vamos a ver el comportamiento Listo, ahí lo conectamos positivo y negativo Vemos ahí un comportamiento de 33 mA Alrededor de 33 mA Vamos a abrir lo que es la fuente para que lo puedan visualizar mucho mejor Ahí vemos, ahí alrededor de 38 mA Entonces nosotros tenemos este comportamiento en este dispositivo Muchas veces vamos a decir, bueno ¿Qué es lo que está generando que se descargue el dispositivo? Ya sabemos que hay un consumo de alrededor de 39 mA, casi 40 mA Si yo le hago un análisis térmico a la placa, con las manos, acá y analizo Que se calienta, la verdad no se calienta absolutamente nada Yo lo analizo y no se me calienta absolutamente nada Como les comento En el caso de que sea repuesto, no tengo repuesto, entonces no lo pienso reparar Entonces, pero vamos a hacerle un análisis al dispositivo A ver que componente es el que se calienta Ya he reparado un montón de dispositivos J700 Los cuales generan o se descargan o tienen consumos altos Y ya sabemos que lo más normal o lo que generalmente comienza a fallar es el IFP-MIC En este caso, que sería este circuito que tenemos acá No lo tengo por el momento, que es el SM5703 Ahora, ¿por qué digo generalmente? Porque ya es una falla común en esos dispositivos Que se genera ese consumo debido a ese circuito integrado que vemos allí Entonces, no tengo el circuito, no lo voy a reparar Pero, pero, nosotros no nos vamos a basar a que porque yo he tenido un dispositivo con esa falla Este también va a tener la misma falla Tenemos que descartar Para nosotros poder descartar que si a este circuito que me está generando El consumo Tendríamos que utilizar una cámara térmica debido a que el consumo que tengo en la fuente de alimentación es muy bajo Incluso vemos que va subiendo poco a poco, gradualmente Entonces, es bastante difícil determinar No nos va a servir el rocín No nos va a servir el método SICK Y ya vean por qué Primero, tiene un consumo bastante bajo Si se va a calentar Como les comentaba en otros videos, si se va a calentar Pero muy levemente Por ende, no tengo congelante para poder determinar No cuento con eso Lo que es el limpiacontacto Que también es eficiente para este tipo de consumos Tampoco tengo El tiner Que lo tengo acá En esta botellita No me funciona Entonces, nosotros en este caso Estoy trabajando a ciegas Por decirlo de esta manera Estamos trabajando De una manera de que no tenemos Algunos elementos Para poder descubrir esos consumos Pero la experiencia Muchas veces Nos puede ayudar A darle solución Si no Si yo le hago un análisis visual Este equipo yo ya le hice una limpieza Porque realmente Ya lo habían manipulado Y vamos a darnos cuenta Que está bastante Bastante tocado Vemos que por acá tiene Flux Y eso yo no lo he hecho Incluso hace un momento Le quité el Lo que es El blindaje O sea que el dispositivo Está bastante Tocado allí Si Puede ser cualquiera de ellos Incluso parece Que le han tratado De diagnosticar Pero no han encontrado El culpable Incluso vemos Que por acá parece Que hubiera tenido Hubieran aplicado Rosin Ahora Yo les hablaba De un método Aparte de la fuente De alimentación Para determinar Consumos Y cual es Muy fácil Nosotros podemos Coger el multímetro Podemos coger el multímetro En la escala de diodos De esa es la otra manera De nosotros Determinar consumos Entonces Normalmente En un puerto De baterías Como lo vemos acá Ahí vemos aquí Lo que es el multímetro Vamos a ver el comportamiento Que nos genera A la hora de tocar Positivo y negativo Entonces Normalmente Nos daría Un valor bajo Cuando ponemos Punta roja tierra ¿Cierto? Entonces Colocamos punta roja tierra Tocamos La línea positiva Y nos da 352 Milivoltios Ahora invierto las puntas Poniendo el negativo a tierra Colocando El negativo a tierra Y toco En la línea positiva Vemos que me está generando 527 milivoltios Ese comportamiento No debería ser Incluso La experiencia El estudio Y el análisis Nos puede decir Que ya Esa Ahí hay una falla Ahora Yo tengo otra placa De J7 Por acá Por este lado Y vamos a hacerle La misma prueba Punta roja tierra Y toco La línea positiva Vemos el comportamiento 391 Muy similar Al de este otro dispositivo Ahora invierto La polaridad De las puntas Toco Y vemos el comportamiento Llega a unos 200 A 3000 Alrededor Y se va La medida Ahí vemos Este es el comportamiento De un dispositivo Que está en buen estado Entonces Para poder nosotros Diagnosticarlo Ya sabemos Que tiene una fuga Ahora el problema Es achar Donde está la fuga Para ello Vamos a requerir Algunos elementos Debido a que Es un comportamiento Que va a generar Una temperatura Muy baja Para poder Diagnosticarlo Con otras herramientas Como lo Es el rosín Por ejemplo Yo tengo aquí El rosín Pero de nada Va a ser yo creo Que mucho mejor Que el thinner En este caso Vamos a probar Lo que es el thinner Alrededor de los circuitos De radiofrecuencia Porque también Suelen generar Algunas fallas Que pueden Generar esos consumos Entonces vamos a ver El comportamiento Ahora Ahora No hemos hablado De las líneas Alrededor Que es lo que Tenemos que analizar Ahorita vamos a pasar allá Vamos a hacer un análisis Visual Ok Ya que impregnamos Ahí un poco A ver si hay algún cambio Cada vez que yo lo toco A ver si hay algún Pequeño cambio allí Entonces Yo toco por este lado Y no veo ningún comportamiento Y por este otro lado A ver si hay algún comportamiento Algo que Como que El líquido se mueva Involuntariamente Si nosotros hacemos un análisis Mucho más Cercano Deberíamos apreciar algo Entonces vemos que No vemos No vemos ningún comportamiento Incluso haciendo un análisis A fondo de los componentes Algo debería Tener algún cambio Ahí vemos un cambio Ojo Es muy importante Este tipo de análisis Visuales Ahí por ejemplo Ya encontré Un Problemita Vamos a verlo Muy rápido Muy de cerca Vamos a verlo Muy de cerca El comportamiento Por eso muchachos Les digo a ustedes Es muy bueno Hacer análisis visuales Entonces vean el comportamiento Del circuito integrado Vemos que comienza a abrir el circuito Por debajo Entonces ya encontramos La falla Es el circuito integrado Es el circuito integrado Es el pequeñito que vemos allí Ahora ¿Cómo vamos a darle solución? En este caso Como les comentaba No tengo Lo que es El repuesto ¿Si? Incluso lo estoy analizando aquí Con ustedes Le había hecho un preanálisis Pero no le he encontrado La verdad La falla Por eso No quería repararlo Pero en este caso Ya con ustedes Vamos a hacer Al menos quitar ese consumo Ese consumo Que nos está generando Entonces Es este circuito integrado Vamos a ver Que tipo de circuito integrado es Entonces rápidamente Voy a abrir El red tracks Y vamos a ver Este es el J700F J700F Y vamos a ver Este circuito ¿Cuál es? Vamos a pasar aquí Rápidamente A la pantalla Y vamos a ver Tenemos aquí Vemos la LALJOW Y el circuito Que nos está generando La falla Es el U2009 Vamos a buscarlo Simplemente le damos acá U2009 Y vamos a darle Next A ver que tipo es Ok El circuito Que nos está generando La falla Es el circuito De Bluetooth y Wi-Fi Entonces vamos a sacarlo Y vamos a ver Que es lo que está sucediendo Y si realmente Es necesario cambiarlo Entonces En este caso Es muy fácil Muy fácil Darle solución A este tipo De dispositivos Y lo bueno Es hacerlo En vivo Con ustedes Aunque pregrabado Esto está siendo pregrabado Debido a que no puedo Subir videos En vivo Me hubiese gustado mucho Haber hecho este tipo De reparación en vivo Así nos demoramos Una hora Dos horas No importa Lo importante es aprender Si Y ustedes saben Como yo trato De De Hacer mis videos Tenga o no tenga solución Siempre hay aprendizaje Si Entonces vamos a quitar Rápidamente Vamos a abrir acá Bueno sería esta Esa mecánica Con un motorcito Que abriera Y cerrar Como que ya viene Bueno Vamos a quitar Ese circuito Integrado De allí Lo bueno De haber colocado La cámara De esta manera Es que ustedes Van a poder Monitorear La temperatura Y el aire Que está A este lado De la estación Vamos a poner aquí Lo que es Todo Para que Mire más allí Lo que son Lo que es la estación Que mucho me pregunta Profe Y usted que temperatura Utiliza Yo siempre utilizo 360 grados 380 Perdón Y 60 de aire En este caso Entonces simplemente Damos temperatura Ahí el circuito Integrado Este es el culpable Que esté generando El consumo Vamos a ver Por qué Lo más probable Es que le haya caído Líquido Porque veo Que hay un componente Que hizo el patado Y esto Está generando La fuga Levanto el circuito Y ahí vemos El por qué Es muy interesante Este tipo De reparaciones Ahí vemos El por qué Está generando Ese consumo Tiene Un sulfato Allí Vamos a limpiarlo Y vamos a conectarlo Vamos a ver Ahí vemos Esto Esto Estaba generando Que el dispositivo Se caliente O no se caliente Se coma la batería Por decirlo Se descargue Aún Estando apagado ¿Sí? Porque vimos Que el dispositivo Tiene consumo Sin Solamente conectándolo Entonces Ahí vemos Vamos a limpiar aquí Bueno Este video Vamos a recordarlo Y voy a reiterar Este video Es para aprender En este caso Aquí aprendimos Cómo detectar Una fuga ¿Listo? Aquí aprendimos Cómo detectar Una fuga Porque ya muchos Me habían preguntado Que cómo detectar La fuga Ahora Vamos a ver El comportamiento Que la línea VBAT toma Porque no es solamente Que haya quitado Ese componente Porque sí Y que ya se arregle No Vamos a ver El comportamiento Que tiene la línea Para eso vamos a utilizar El multímetro Vamos a poner aquí Todo Y vamos a ver Entonces Vamos a pasar A la escala De diodos Y vamos a medir Punta roja Tierra Y medimos La línea positiva 381 Bien Invertimos A ver Dios quiera Que no tenga más fugas Vamos a ver 2400 Listo Ya mejoró Pasó de 700 De 500 De 500 De 500 De 500 que variaba A 2400 Entonces Esto significa Que tiene más fugas Pero Ya va a ser Muy bajo Prácticamente en 0 Vamos a conectarlo Y vamos a ver Y vamos a ver Y vamos a ver el comportamiento La fuente de alimentación Vemos Que tiene 0 Absolutamente 0 Si le damos al botón De power El dispositivo Enciende Incluso El cliente Me lo trajo Con la pantalla Reventada Dijo que quiere Que lo arreglara Que eso estaba funcionando Bueno Si ya no es problema Mío Vamos a ver Como está la pantalla Para que ustedes sean Testigos De como viene Aquí vemos la pantalla Vamos a pasar acá Y vemos el comportamiento Perdón Vamos a pasar acá Vamos a abrir la fuente Para que se den cuenta El comportamiento Y vemos Que la pantalla Está totalmente reventada Entonces Ahí son testigos De De como llega Bueno Incluso Lo voy a llevar A otro sector No sé Le han dicho Que era la pantalla La que estaba generando Que se descargara Pero No es esto Entonces Ahí vimos muchachos Espero que Bueno Esto ya lo voy a reparar Detrás de cámara O a ver el video Sin hablar Solamente Es hacerle revalina El circuito Vuelvelo a montar Pero ya es hora De irme a la casa Entonces Bueno muchachos Muchas gracias Por ver el video Espero que les haya gustado Bye bye Si te gustó Regálame un pulgar arriba Compartan mis videos Y sigue disfrutando Con Electrónica Santi Electrónica Santi Técnico Profesional ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!